Y el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís con su nuevo alcalde Rafa Ortiz realizaron un amplio operativo de limpieza donde le declararon la guerra a la basura y al COVID-19. Jonathan Caravallo con la historia. El cúmulo de basuras arropaba a los principales rectores de San Pedro de Macorís poniendo en peligro la salud de sus residentes. Este vertedero yo creo que entró Tony. Este vertedero nunca se ha dejado de ser vertedero. Este es el vertedero más principal que tiene San Pedro de Macorís porque esta es la entrada de San Pedro de Macorís. Aquí hay demasiados vertederos, que eso afecta a los mosquitos, daño a los niños y un mal olor de perro, de todos los animales tirados aquí. Al llegar al Ayuntamiento, el joven alcalde Rafa Ortiz le declaró la guerra a la basura y al COVID-19 con un gran operativo de limpieza. Lo que queremos es una ciudad limpia y desde hoy nosotros le hemos declarado la guerra a la basura y esperamos que el pueblo de San Pedro de Macorís nos apoye en esta guerra. Vamos a eliminar todos los vertederos improvisados de San Pedro, pero queremos el apoyo de todos los ciudadanos. Nosotros nos vamos a encargar de que en San Pedro de Macorís haya una recogida eficiente de la basura, pero queremos la integración del pueblo de San Pedro de Macorís. Desde hoy nosotros estamos trabajando desde las 7 de la mañana eliminando todos los vertederos, de atrás de Atrapú, la Virgencita, ahí al lado de Mierre, la carretera de la Romana, eso es lo que nosotros hemos hecho. Y también agradecer a nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, que nos mandó más de 15 camiones para este gran operativo que tenemos, darle las gracias por el apoyo que siempre nos ha dado Luis Abinader. Este operativo abarcó San Pedro de Macorís completo y la población se mostró agradecida. Unos 22 vertederos improvisados hay en San Pedro de Macorís y estamos en eso, junto al alcalde Rafa Pesé y los 17 regidores que estamos integrados a esta guerra contra la basura. La violencia de la trica, doctor Caryor, mírala ahí, ese edificio donde tenemos un sinnúmero de ancianos, nos afectan las moscas, los ratones. Y la nueva administración que comienza hoy aquí en San Pedro, ya tenemos la muestra hoy, gracias a Dios. En San Pedro de Macorís, Jonathan Caravallo, CDN.